Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Se sacaron algún muñequito de alguna rosca de reyes por ahí del 5 o el 6 de enero? Pues hoy es 2 de febrero y deberán de dar una buena fiesta para sus invitados, según manda la tradición. Nosotros nos sacamos una muñequita, bueno, más bien dos. Y ambas nos envían a una talentosísima actriz en su representación, María Antonieta de las Nieves. Gracias por haberme invitado. Oye, y gracias por lo de muñequita de rosca. Y gracias a ustedes por sus aplausos, ¿qué tal? Oye, yo supe que te sacaste muñecos en la rosca, ¿verdad? Así es. ¿Y dónde es la fiesta? Aquí. Estamos de fiesta por tu visita, Tony. Ay, gracias. Y cuéntame... No, no me cuentes a mí porque nos conocemos hace muchos años y te he seguido muy de cerca. Ahora, contémosle al público cómo ha sido tu vida de actriz, Tony. Yo sé que haces muchas cosas, que has hecho infinidad de cosas, entre ellas el doblaje. Sí, es cierto, Talina. Desde muy niña me dediqué a hacer doblaje. Bueno, antes que nada, si vamos a hablar de mi carrera, déjame decirte que en mi familia nunca ha habido actores. ¿Y entonces? Yo fui la primera. Así que por azar es el destino, o Dios quiso, o yo creo que mi mamá fue la que quiso. ¿De verdad? Sí, porque a mi mamá le gustaba mucho la farándula, pero mi abuelo no la dejó, por supuesto. O sea, decía, ¿cómo? ¡Uf, pecado! Y yo fui la más chica de siete hermanos, entonces desde los tres años era muy, muy inquieta. Y me metieron a estudiar baile. Por el baile, desgraciadamente falleció mi maestro y me metieron a la Academia de Andrés Soler de la ANDA. Y a los 27 días de estar ahí, Enrique Alonso fue a buscar a niños para su programa y entre la bola me escogió. O sea, que desde un principio mi carrera sin querer ha sido guiada hacia el público infantil, mi gran público que tanto quiero. ¿Esto tenías cuántos años? Tenía yo seis años cuando empecé. ¿Con Enrique Alonso? Con Enrique Alonso, sí. ¿El doblaje empezaste a qué? El doblaje, bueno, después de hacer televisión, porque yo quería bailar. Yo iba a ser, según yo iba a ser bailarina. Después de empezar con Enrique Alonso hice una que otra película como Pulgarcito. Después necesitaron niños para un doblaje de una película muy difícil. Era una niña que hablaba muy rápido. Y no sé por qué me escogieron a mí. Yo no entiendo tampoco por qué me escogieron a mí. Qué barbaridad. Entonces empecé a hacer doblaje a los ocho años. Hice muchos papeles, muchas series muy bonitas como Daniel Buu, no sé si te acuerdas. Claro que sí. También Daniel el travieso. ¿Y hacías niños, niñas, adolescentes? Niños y niñas, porque casi siempre ha habido escasez de niños para el ambiente artístico, sobre todo para el doblaje, que es lo más difícil de todo. ¿Cuál es la diferencia entre una niña y un niño? Si me lo tuvieras que hacer ahorita. No, déjame decirte. Yo siento que los niños y las niñas casi hablan igual. No hay diferencia. Lo que pasa es que yo tuve que hacer una diferencia muy grande cuando se dobló la serie de Mis Adorables Sobrinos. Así es, los dos niños. Sí, pero fue una cosa muy curiosa. Para todas estas series buscan actores, pero con voces anónimas. Se hacen pruebas para todas las series que ustedes ven en televisión. Se hacen pruebas para Manius, para todas las series. Entonces hicieron la prueba para doblar a la niña. Y entre las diez chicas que estábamos ahí, casi niñas, hice la voz de la niña. Tenía yo el número uno. Y después, en la voz del niño me dijeron prueba también, porque hay muy pocos niños. Entonces probé y yo era el número cinco. Entonces, cuando fue a verle el productor, escogió la voz número uno, que era la mía, y la voz número cinco, que era la mía. Empezamos a hacer esa serie. Claro, yo para que tuviera diferencia. La niña la hice muy, muy delgadita. Y el niño lo hice muy ronco. Hazme tantito, la niña. Uy, la niña era de qué fácil, ¿no te acuerdas? ¿Y el niño? Ay, pues ese era todo ronco. ¿Y cómo acababa sin la... Después de la... Decirte que no acababa ronca ni nada, acababa con muchísimo gusto. Porque era un trabajo tan difícil. Realmente el doblaje es algo muy difícil. Y yo me daba el lujo en aquel entonces de hacer las dos voces al mismo tiempo. Me hablaba y me contestaba. Y me encantaba, ¿eh? Me imagino que sí. Actualmente, ¿qué estás haciendo? Actualmente, nuestro programa de televisión con Chespirito, que quiero muchísimo, es una gente que me ha ayudado enormemente. Es un programa que yo adoro. Pero yo pienso que si Dios me ayude el día de mañana pasado, si yo llego a tener un programa, a Chespirito nunca lo dejaré. Primero está mi programa con Chespirito. ¿Y la chilindrina cómo va? Ay, la chilindrina, no. Yo te dije, Talina, que si me invitabas no habláramos. Eres irremediable, muñeca, que he tenido en este programa. Sí, pero es que la chilindrina va a tratar de toda la parte de mi vida. Cuando estoy... Entonces no se rían que esto es serio. Ya lo ves, me sigue por todos lados. Y además de metiche, es una chichona de marca mayor. Pobrecita, es monísima y muy famosa. Pero además no tiene nada que hacer en este programa de adultos En un programa de gente grande Bueno, no, pues digamos que bruto que grande estoy, ¿verdad? Pero algo... Calma, que mamita ya no llores Ni te cortas ni me dejas de llorar Chilindrina, le damos permiso de que te saca con nosotros ¿Verdad, María Antonieta? Ah, no, de ninguna manera No, señor Según se me dijo, este programa es íntegramente mío De María Antonieta de las Nieves No te pruebas a invitarla, ¿eh? Ya lo ve Pequeñita, pero llena de temperamento Una de las grandes cualidades de una actriz Espérame, mamita En un momento estamos contigo Bueno, señora enojona ¿Con qué te gustaría iniciar este tu programa? ¿Sabes qué, Talina? Tengo unas ganas enormes de hacer algo picantísimo Picantísimo Sí, sí, déjame contarte cómo, mira Yo estoy así Mira, ¿no? No Yo estoy así No ¿Tú? María Antonieta de las Nieves ¿Y tu público infantil? ¿Y público infantil? Ah, no ¿No estamos en un horario infantil? Hoy no juega mi imagen infantil de ninguna manera Pero en una cantina Ajá Con las quintas que hay ahí Ajá Y no te sorprenda que hasta balazos haya Ajá Esto parece un increíble de los miércoles ¿Sabes qué? Me voy a poner algo muy especial para eso No tarda Pequeñita, temperamental y además esta noche audaz, ¿eh? Vas a ver Con permiso, ahora vuelvo Chilindrina Chilindrina Ahora sí, ven acá Ven Ven Agotar, güey ¿Comprimiso? Espera Ay, espérame que ya me atoré ¿Dónde? ¡Sápame la pata! Mira con el zapato Tú tienes la cola porque no eres un caballero y agarras Ahora ponme el zapato, ándale ¿Qué no te da vergüenza ponérsela a una dama? Vas a ver Pon, pon Chilindrina Pues este, ¿no viste lo que me hizo? Mira No hagas de bien, Chilindrina Pues cómo no Y yo te bailo ¿Es que este programa, mamita linda Está dedicado a tu mamá? ¿Mi mamá? No, hombre Ni lo mal de Dios Bueno A la señora María Antonieta de las Nieves A la envidiosia aquella Que, que, que no quiere vivir aquí A la envidiosia Que me tiene mucha envidia Yo soy la estrella del programa ¿Y no quiere que yo esté aquí? Pues allá usted desea ver qué le sale Mira Tú y yo tenemos que estar aquí Calladitas Está bueno Para ver lo que hace tu ¿Mi qué? No, no María Antonieta de las Nieves ¿Te parece bien? Sí, cari ¡Ay, está helado! ¡Ay! No, ahora Yo no la veo Ya ves Ya ves Ya ves Qué bonito cantó Y bailó tu Ella Ay, sí Muy bonito Es que no, que no le dé vergüenza Es que es el colmo Para eso la trajeron Ya Ah, si eso es lo que yo quieren Ah, pues entonces Yo les puedo cantar y bailar Y voy a salir Peor de como salió ella ¿Eh? ¿Cómo? No, no, no Chilindrina Volvemos en un instante Chilindrina No, ahora yo lo hago también Pues porque no más ella No No, no No, no De verdad que no, ¿eh? Es que no, no, no Yo te voy a suplicar Que no, por favor Por favor, mira Te lo voy a suplicar Ay, Jimmy Cúrrenme Gracias Ay, ¿qué te pareció? Sensacional De veras que hasta tiro su Es otra María Antonieta de las Nieves Eso es lo bueno De las actrices polifacéticas Como tú, Toni Ay, qué va Haces de todo, ¿verdad? Bueno, eso de hacer es un decir No me dejaron hacer nada En ese baile Pero si te trajeron Para arriba y para abajo Por eso te digo Yo no hice nada Yo nada más me dejé llevar Y me dieron de marometa Y me aventaron Pero me he dado unas divertidas Increíbles ¿Cuánto tiempo te tardaste En ensayar este número? Bueno, déjame decirte Que cuando me dijeron El miércoles de la semana pasada Que iba a venir aquí contigo ¿Te paralizaste? Me paralicé Entonces dijimos ¿Qué vamos a hacer? Entonces le dije Todo lo que yo quería hacer Lástima que nada más Tenemos media hora Porque yo iba a hacer Un programa de dos horas ¿Sí? De todo lo que quería hacer Como Benjú Sí ¿Vos entrar en carreta y todo? Sí, todo, toda la cosa Entonces, este Le dije a Roberto Lo que yo quería Y Roberto me puso esto Me caí como ocho veces Ah, pero feliz Pero tú tomas clases de baile ¿Has tomado clases de baile? Bueno, Salina Yo empecé bailando Pero de los tres años A los once años Bailé todos los días De los once años Para acá O sea, cinco años más No he bailado ya O sea que tengo cinco años Sin bailar Qué barbaridad Siendo casi mamá De la chilindrina Y de dieciséis años Qué chiquita No, no, no Ningún mamá De la chilindrina No, ¿verdad? No, no, no Oye, ¿y cantas? Bueno, en la regadera sí Déjame decirte que Con la chilindrina Me he animado a hacer cinco discos Tengo cinco discos LP Cuando me dijeron Que se quería grabar Como María Antonieta de las Nieves Me dio pánico Porque la chilindrina Es tan aventada Que se atreve a hacer todo ¿Cuál quiere decir algo? Supuestamente baila tap Supuestamente Baila español Canta Hasta grabó en inglés Peluchín No, y yo no Yo francamente no Aunque tal vez ahora me anime Sí, porque estamos Con mucha confianza Este problema es como mucho Sí Sí, además Viniste justamente a eso A que conociéramos A todas las María Antonietas De las Nieves Que hay atrás de ti Señora María Antonieta De las Nieves Señora María Antonieta De las Nieves Tiene una llamada Urgente En el teléfono De la cabina Una llamada urgente Oye, ¿puedo ponerme a votar? Claro que sí Pero debo la Debe ser Gabriel Mi marido Que me vio cantando En la cantina Ahora sí No, tranquila, tranquila Con permiso Tranquilo Muy raro Oye ¿Ya se fue tu amiga manita? Ya, ya, ya La llamaron por teléfono Tiene una llamada urgente Ah, sí Señora María Antonieta De las Nieves Ay, chile Chilindrina Ahora sí Ahora sí Ay, manita Y cuando tú estás en hoja No sabes Haz unos dramones Que para qué te cuento Fíjate, fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate No le vayan a decir Que yo vine aquí Vieja el carraje ¿Eh? Qué bárbaro Ay, Talina Yo no sabía que Chilindrina La verdad Ay, no, no ¿Qué pasó? No me la menciones Condena de escuincla ¿No viste cómo me encañó Con lo de la llamada telefónica? Pero perdónala Sabemos que eres muy linda Y de muy buena En tu vida privada Y en el espectáculo No cualquiera Dedica casi toda su vida A divertir niños como tú Yo sé Que en el mundo Estás contenta De que Ella está aquí En tu programa Dejaras de ser periodista Vienes vista De rayos X, ¿eh? Pues para qué negarlo Ay, la quiero mucho Ay, aunque a veces Me da una lata Entonces ¿Todo olvidado? ¿La perdonas? Claro que sí Y no solo eso ¿Sabes? Yo no me iría De este programa Tan lindo Sin hacer un numerito musical Con esa grosera Ah, será encantador Oye, Chirindrina ¿Te acuerdas De aquello que cantamos Y bailamos Allí en la fiesta De tu cumpleaños? ¡Ay, sí! ¡Claro que sí! Esa de si yo tuviera Una mamá, ¿verdad? ¿Te animas a cantarla Y a bailarla Aquí en la tele? ¡Sale y vale! Y nos ponemos así Preciosísimas, ¿eh? Me pongo Ese vestido El que tú me mandaste hacer Y tú te pones así El que parece está mal Pero te ves más o menos bien ¿Sale? No, Chirindrina Esos vestidos no van Con esta canción Está bien Como tú quieras Con permiso Ándale ¡Pues no! Ahorita regreso, ¿eh? Miedo Precaución Para ti Ah, bueno Con permiso Aquí las tienen Como lo que son Madre e hija Aunque las dos Lo nieguen ¡Supenda, eh! De verdad Muy requetería Me da mucho gusto Gracias, Chirindrina Ya vamos a terminar Nuestro programa Pero antes quiero que me digas De tus hijos Bueno Mis hijos es la cosa más maravillosa Del mundo Tengo una bellísima señorita De 16 años Que adoro Mi hija Verónica Que me está viendo en la tele Mi chiquito Gabrielito Que es mi sueño Y el grandote El Gabrielote Que es un amor Pero antes que nada No hemos platicado Talina De cuando trabajamos juntas ¿Te acuerdas Cuando empezamos a hacer televisión? Ya, se me olvidó Yo tengo lagunas mentales Hacíamos juntas Un programa de televisión Infantil Para variar Teníamos un jefe Que era Rubén Aguirre El Jorge Ay, sí, lo disfrutamos Que ahora es el profesor Gidafales Oye, ¿te acuerdas De aquella cancioncita Que cantabas para despedirte? Buenas noches Mis niños lindos Hasta mañana Los vuelvo a ver Y después, ¿qué decías? Les desea con cariño Su amiga Talina Y hacía una caravana así preciosa Y los niños quedaban muy contentos Han pasado diez años, Toni Bueno, nos tenemos que despedir, Toni A ustedes les agradezco infinito Que hayan...